Sube, 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 sube. Ella sale a bailar y aquí se sorprende y la pista se prende, si la marca tiene nunca se ofrende, no sé si comprende, sigue en el paso que de ella se aprende. Adelante, hacia atrás, abre las manos y sensual, adelante, hacia atrás, abre las manos y sensual. Adelante, hacia atrás, abre las manos y sensualmente sube, 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 sube Hace que suba la temperatura Ella me supera